hola queridos amigos queridos chamo como andan todos por ahí espero que estén bien espero que estén bárbaros aquí estamos porque hay amistoso juega boca la isa grita y juega boca contra colo colo en este amistoso y bueno y aquí estamos para reaccionarnos las primeras videos reacciones y la tenemos a pia por allá allá apareció que vuelve pia para los vídeos de boca así que yo sé que algunos estarán contentos no sean los boludos porque lo baneo todo en casi todos los partidos si no nos vamos a traer la oreja si no se enferma y no le pasa nada va a venir en todos los partidos así que bueno vamos a vivirlo juntos dale 5 4 3 2 1 amigos de francucho amigos de matías ya comenzamos a vivir sentir y disfrutar comienza la fiesta del fútbol pero antes querido amigo a vos te digo que estás del otro lado que estás esperando para descargarte one football la mejor aplicación del fútbol mundial amigo donde vas a encontrar la información de tu equipo de tu selección y de tu jugador en este mercado de pase vas a tener toda la información además no sólo eso las ligas más importantes las vas a encontrar en tu celular gratis y las vas a poder ver en hd si amigos con eliminatorias con el mundial que se viene a fin de año también con todas las competencias que se ve la copa libertadores champions y todo el torneo argentino todo lo vas a encontrar en one football te dejo el link allí abajo en la descripción para que con un solo clic lo tengas en tu celular o si no te voy a dejar por aquí la imagen para que si estás desde la pc le escanees y te lo descargues ya sabes si sabes de fútbol tenés que tener one football y arranca señores se juega el primer tiempo el primer partido de boca de este 2022 lo estamos reaccionando aquí contra un colo colo chileno la saco del ángulo del ángulo tenemos que aplaudir tenemos que aplaudir tenemos que aplaudir a los dos por tirar también el tiro al arco y por atacar yo le doy aplausos a los dos te digo mirá mirá hizo falta AMARILLA hizo falta hizo falta hizo falta es un golpe de pulsión es un golpe de pulsión es un golpe de pulsión y atención que va Orsini va por adentro Ramírez este Villa veremos cómo resuelve Villa por arriba upa upa este es buena viene el remate gol de boca gol ¡cachame! no no ves Rosy es justo Llegaste y viste el gol? Dejamos todos los siglos de la noche Que hija de pulpo Estoy dudando en delito Invitate este año El pulpo González Eligio la media distancia Después del toque de Villa Es culpa mía por decirlo al calamar gordo Y el pulpo Con esta edición Para poner arriba Colo Colo 0 Es que Colo Colo Es Colo Colo Es Cola Cola Quechú, Mostaza Pero que quieren ustedes Yo Quechú ¿Vos compres Tolón? Bueno Poner la sirvienta ahora Poner la sirvienta Poner la sirvienta Esperanchita Preparé las cosas Flojito Colo Colo Mejor Colo Colo Fue el perro Que le movió el culo a Naoro Montoro Empezamos con este partido Ya lo hemos hecho Real Madrid con Barcelona Un año Muchísimas video reacciones Muchísimas Y terminamos con el mundial Imaginate lo que va a hacer este 2022 Oh Habilidad Por esta pelota Ravires con el centro Cine Y esto Nada, nada Y esto Por eso te invito Esta es Mati Y estas son para vos Estas 3 Y despues hay otro mas Tanto Quinteros como todo el banco pidiendo cada falta Eh pará boludo Como pegue este Habila boludo Ya lo tendrán que haber hecho en lo anterior El sábado de la noche El sábado de la noche El sábado también perro de agua Pero no tienen amigos invisibles La pelota pica y sale Aumenta la velocidad Todos sentados con valor La gente no hagan esto en su casa En su casa se sientan bien en la mesa a la hora de comer Y dejan los celulares Y todos los apartos Y dan las gracias No aceptan que esta buena No aceptan que esta buena realmente Dicen que todo Ah bueno pero La concha de tu madre A ese lo amonesta Y por que no lo echaste a Avila Puto Yo creo que Colo Colo aunque juegue 6 partidas No le hace un bueno a Avila Saca Fuentes Boca 1 Colo Colo 0 Uff Uff No Eno 3 3 2 4 5 4 7 7 4 No No Dale También está todo de equipo no servís para vos estos chilenos a veces leí a los de Colo Colo que los pases son a los de Blanco no se los tirás a uno Blanco a uno Blanco termina el primer tiempo está ganando Boca por 1-0 con el gol del un golazo del grupo González en el comienzo de este torneo para Boca y bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo y arranca la segunda parte Gana Excelencia 1-0 es buena oh, gozo no me la conté no me la conté por dentro porque lo perdió Rossini pero qué pelota metió Ávila, chavo eso es lo para resaltar a ver para esta señal de record Boca intentó cubrir la pelota ahora se viene Boca en el contrato 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 espalda ahora que corre Opsi pedazo de puto no 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 entonces ¿a dónde fue Rossi? se da el tiro libre para Boca bueno, vendrá el tiro libre a través de Colo Colo uno de cero está ganando Boca con el gol del Kurpo así vendrá el tiro libre saca la surda uy, se quedó con el chico no, no, no opsi Opsi mira que es, mira el partido a ver esta que va a ver, es cual era, cual partida era lo que era un poco tarde que yo no volvía que golazo que hizo me cago por esta coman que golazo que hizo Chambl yo digo que es una hermosa melodía no lo vi que tiro libre que tiro libre, memorable un atrevido el pibre y el dedo tocando el ángulo y se quiere para marcar un gol fantástico de boca mirá que es, ahí lo mueren como 28 metros de marco que golazo que golazo esta sola la cruzó cruz ay dios no saben dar un pase uno al lado del otro estos chilenos son horribles muy bien Pedro Cordillo entonces ha ganado Boca por 2 a 0 en este torneo de verano creo que ha sido justo el resultado hizo un muy buen primer tiempo segundo tiempo levantó un poco de colo colo hasta que le pusieron a los pibes y los pibes juegan bien eh se valló una cosa enorme gracias muy bien ganó 2 a 0 y ahora tiene que jugar contra la U de Chile bueno gente nos vamos entonces dale like suscribite si todavía no lo hiciste nos vamos a encontrar en el próximo partido de Boca porque River que yo sepa todavía no tiene partidos amistosos nos vemos como te decía descargate buen fútbol que nos ayudas mucho nos vemos chau chau a mi no chau no a vos te quedas nos vemos bueno a vos Topia dejenle mensajitos lindos si vayan al orto nos vemos 5 4 3 2 1 chau 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 6